Net21.org es un grupo de trabajo de expertos en derecho laboral y seguridad social que se ha constituido, entre otras cosas, para cooperar en una nueva regulación que ayude a construir un marco más democrático de relaciones laborales. 35 personas de 17 universidades españolas, dos institutos de investigación y tres gabinetes jurídicos sindicales forman parte de este grupo de trabajo. Hay una fuerte presencia de us laboralistas de la UCLM, como por ejemplo Joaquín Aparicio y María José Romero del campus albaceteño. El grupo Net21.org ofrece un espacio ágil de análisis y de confrontación de posiciones que pueden fortalecer el poder colectivo sindical y la profundización de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, prestando especial atención a la actualidad laborista presente en las normas laborales, en la negociación colectiva y en la interpretación judicial, pero también en el planteamiento de los conflictos y su solución fuera del ámbito judicial. Por eso se ha creado esta página web www.net21.org, que se presenta como un espacio de debate, de contraste y de proyecto.